Allá mismo en Morelos, el gobernador Cuauhtémoc Blanco y Natalia Reséndiz, la presidenta del sistema DIF en Morelos, dieron la bienvenida a Nuria Fernández como directora general del sistema nacional DIF, esto con el objetivo de reforzar el trabajo coordinado entre ambas dependencias en beneficio de las familias de la entidad. Ambas directoras hicieron un recorrido por las instalaciones del Centro de Rehabilitación y Educación Especial, donde conocieron los múltiples servicios médicos y de terapias que se ofrecen ahí de manera permanente a las personas con alguna discapacidad en Morelos.